Música Este tipito que Dios me ha dado, esta cinturita de avispa, que ha vuelto loco a mí. ¿A Miele? Sí, en poco tiempo me hice tan conocida que a la Lola la llamaban la Gibraltareña. Ese era mi nombre artístico, la Gibraltareña, la Gibraltareña. A mí siempre me sonó a vedete, era tan conocida que se hablaba de mí hasta en la capital. Ah, en Cali, oh, mira, a mí eso me encantaba, lo reconozco, porque yo, yo nunca me escondí de nada ni de nadie. Mi vida empezó siendo la calle, eso sí, cuando de sol quedaba poquito y la noche se convertía en sombra. Yo es que en la sombra me desenvuelvo muy bien, soy capaz de reconocer a un cliente en una noche cerrada. Y eso es una ventaja, yo me acercaba, tocaba aquello y decía, oh, hermano, eh, el Pedro, oh, don Miguel, el párroco. Que ese siempre quería engañarme, pero yo, por muy oscuro que estuviera, le reconocía siempre. Es una cosa buena que tengo, que tengo el tacto muy sensible y muy memoritorio. Es uno de mis talentos, eh. Siempre tuve tan buena vista que a mí ningún cliente dejó de pagarme nunca. No, nunca, no, 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 no. Bueno, a algunos se los hacía grande, eh, no les voy a engañar. Es que a mí algunos clientes me daban penita, como conocía su vida. Otros dos, otros me daban alegría, otros aburrimiento. Pero asco no, eh. Asco, lo que se dice asco. Yo nunca he tenido, eh. Yo, por muy poco que durara el servicio, siempre lo hacía enamorado. Y eso ellos lo notaban, claro. Y me decían, con la boca pequeña, eh, para que no me creciera y les pidiera más. Y, mira, eres la mejor. Contigo es distinto. Bueno, sí, 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 pueden llamarme tonta, pero es que me encantaba escucharse. Se vio pasarlo fatal. Tuvo seis hijos en tres partos, ¿sí? María la preñada la llamaban. Sí, tengo cuatro hermanos en medio y una melliza, que murió nada más nacer. Sí, a mi madre se la adelantó el pacto, en plena feria, en la caseta, mientras bailaba sevillana, aleada por el personaje, en el zapateado de la tercera. Debía tener el coño tan abierto que mi hermana se le cayó. Se dio un golpe en la cabeza y murió en el acto. Después salí yo. Por eso soy la pequeña. Y mi hermana amortiguó el golpe. Ella me salvó. Le debo la vida a mi hermana muerta. Yo ya sé que esto suena un poco raro, ¿eh? Pero, bueno, era lo que me contaba mi madre de chica. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Mi madre era una artista. Le encantaba cantar, bailar. Yo creo que el baile le hacía olvidar a su marido. Su marido, sí. Mi padre. Mi padre la dejó sola con cinco hijos. Él trabajaba en Gibraltar cuando por... Cosas de la política. Un día cerraron la veja. Bueno, la han operado de la vesícula, pero está muy bien, muy recuperado, ¿eh? Ay, Dios mío, Paco. Sal pronto de ahí, que estoy muy sola. Y así fueron pasando los meses. Muchos. Yo era muy chica, para llevar la cuenta. Pero vamos, que para mí que fueron años. Hasta que un día, mi madre se desrañitaba, gritándole a un señor que no nos hacía ni caso. Yo le tiré de la parda. Mamá, ese hombre no es mi padre. Anda, vámonos de aquí. Mi madre siguió a lo suyo. Calla, niña. Ese hombre de ahí, el del pelo negro. Ese es tu padre. Mira, mira, mira. ¿No ves cómo nos saluda? Mamá. Ese hombre del pelo negro es Ramón. El tío de vaca, la modista. Mi madre me miró. Giró la cabeza. Y ya sin gritar le dijo. Paco, Paco, cuídate. Que nos vemos el domingo que viene. Nunca más volvimos. Nunca más en mi casa se volvió a hablar de mi padre. En la línea de la concesión decían que una inglesa se había enamorado de él y que se la había llevado para Inglaterra. El peñón tuvo la culpa. Bueno, el peñón. El peñón y mi padre, que para mí que ese nunca quiso salir ahí. Porque si uno quiere, sale. Además que mi padre nadaba muy bien, hombre. Que en todo casado se hubiera presentado en Algeciras en un pelo de diálogo. La pobre. Y con unos guanetes en los pies. ¡Uh! De tanto bailar para los americanos de la base de rota. A mí, a mí me encantaba acompañarla. Me gustaba ver cómo lo aplaudían los extranjeros. Porque ellos sí que sabían de arte, ¿eh? Y no los de San Roque. Que los de San Roque decían que mi madre cantaba como un grillo. Y que lo único que hacía era mover los brazos en el aire como un pájarrago, a punto de coger vuelo. ¡Uy! Los de San Roque, hijo. ¡Qué malaje! Fue como allí. En esas fiestas privadas. En los barracones de los soldados americanos. Donde comentó mi canción y me dijo. ¡You are beautiful! No, yo no sabía lo que me estaba diciendo, ¿eh? Pero supe que en aquel momento mi vida iba a cambiar. No me pregunten por qué, pero yo lo supe. Él me besó en la boca. Yo no sabía qué hacer porque era la primera vez que me besaban. Sus ojos azules parecían salirsele de la cara. Y sudaba como un marrano. Yo creo que estaba más nervioso que yo porque él sabía que aquello que estaba haciendo no lo podía hacer. Pero lo hizo. Con el tiempo he aprendido que a muchos hombres les pasa eso. No quieren, no quieren. Pero lo hacen. Y algunos hasta acaban llorando. Él no, ¿eh? Él no lloró. Él berreaba como un animal. Cuando por fin pudo volver a respirar, se subió a los pantalones, me dio más dólares y me acarició en silencio la medilla. Yo creo que por un momento me enamoré. La luna estaba en todo lo alto y parecía mirarme solo a mí. Que me encontraba medio desnuda tumbada en el cemento de una pista de aterrizar. A lo lejos, en el barracón, se escuchaban los ¡Ole! Que los americanos le dedicaban a mi madre. Y los aplausos que le daban parecía que estaban dedicados a mí. De pronto, la luna desapareció entre las nubes. Igual que en inocencia. Yo no sabía qué hacer. Quería huir, pero... Es que no sabía dónde. De pronto, la voz de mi madre, angustiada porque no me encontraba, me hizo reaccionar. Lola, chiquilla, ¿dónde estaba? Niña, vámonos, que vamos a perder el autobús. ¡Lola, corre! Nunca le dije nada. Pero a partir de ese día, en mi casa comimos mejor. Y mi madre pudo dejar de zapatear por los rincones. A partir de ese día, las actuaciones las hacía yo. ¿Qué pasa, hija? ¿Qué ha pasado? Ay, si yo sé lo que tú tienes. Estábamos en lenguaje de los cuerpos, del alma. Él me miraba. Y yo ya sabía lo que me estaba diciendo. Yo le cantaba coplas y él, a él le encantaba. Y me miraba, me miraba embelesado. Es lo que tienen las canciones, ¿eh? Que el sentimiento no entiende de idioma. Con él, con él toqué el cielo directamente. Sin pasar por el purgatorio. Él quiso retirarme. Sí, claro, claro. Porque yo, yo cuando le conocí, no le quise engañar. Y le dije, rubio, soy puta. ¿Y dónde está, puta? Él torció el gesto. Dejando que la cicatriz que tenía en el labio de abajo, aflorara más. Oye, esa cicatriz. Esa cicatriz es que me volvía loca. ¿A que ya no piensa lo mismo? Mira. El silencio se podía cortar. Y de repente, mi rubio, el Eduardo Inglés, me dijo, castellano entendible. Tú eres mía. Forever. 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 Si alguien te dice algo así, ¿tú qué haces? ¿Qué haces? Mira, yo, yo quería que en aquel mismo momento se acabara el mundo. Que, 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 que bombardeara mi libertad. Que estallara la bomba atómica. Que, que, que nos fusilaran a los dos de esa veja y con el peñón de testigo. Si moríamos en ese momento, nadie nos podía quitar esa felicidad. ¡Ay, por Dios, que separe el mundo, que separe! Pero el mundo siguió girando. Acabar robándome lo más bonito que me ha pasado en la vida. Cuando yo ya me había agarrado fuerte a su cintura y le decía, Sí, sí, yo me voy contigo donde tú quieras. No te conozco, no hablo tu idioma, pero, pero es que me da igual. Contigo necesito muy poquito de todo. Solo que tus ojos me miren. Y en ese momento que parecía de película, entraron dos guardias civiles y se me llevaron al rubio de entre los brazos. Así, bruscamente, sin dar ninguna explicación. Mientras alejaba a él, me gritaba cosas que yo no entendía. Y entonces maldije, maldije, al que inventó los idiomas. Pero, ¿por qué no hablamos todos igual? Seguro que nos iría mejor. Vean. Pues se me fue el rubio. Y con él la ilusión de formar una familia. Y de ser consuelve. La desconsolada la llaman. La virgen más guapa de todo el campo de Gibraltar. La de veces que me habré arrodillado yo para pedirle a un hombre bueno. Y me lo dio. Me lo dio. Aunque solo para un ratito. Y ahora mira. Ahora estoy como ella. Bueno, virgen no. Es virgen nocturna. Pero desconsolada sí. En la cartera guardo una foto que nos hicimos. Porque nunca más supe de él. Se espumó. Algunas veces me he preguntado si esto no sería una imaginación mía. Si yo lo habría soñado. Lola. Que tú eres muy imaginativa. Pero entonces... Abro la cartera ahí. Y le veo ahí sonriendo. Agarrado fuerte a mi cintura. Y entonces sé que fue verdad. Amor que te di sin frontera. Amor que te di ciegamente. Amor que pasó por mi pena. Amor que te di sin frontera. Amor que sentí con pasión. Con la vida. Con el alma. Con mi noble corazón. El hijo de la primera ministra británica. ¿Sí? ¿Esa? ¿Esa que acababan de nombrar? La Margaret. Claro. Pues cuando se enteraron en su casa de que... ...se había enamorado una puta. Con lo que era su madre. Porque se lo llevaron corriendo a mi tierra. Atando cabos es de lógica, ¿no? O con ese pensamiento he estado... ...una barbaridad de tiempo. Hasta que esta misma mañana el rubio apareció por esa puerta. Con unas flores. ¡Ay, qué joderse, eh! ¡Oh! Pero bien jodida que me quedé al verle entrar. Y yo sin poder moverme ni decirle nada. El coma es nunca ver aún. Delante de mí estaba mi rubio. El hombre de mi vida. Me miraba embobado. Se sentó. ¡Uh! Y al ratito largo empezó a contarme su vida. Estaba muy cambiado. Algo más moreno. Yo dije, mira este. Que debe de estar todos los días en las playas, de vacaciones. ¡Claro! Como es hijo de quien es. ¡Pues no era hijo de la Márgara! ¡Qué más! Era un contrabandista de tabaco. Y demás cosas. Y el moreno que venía era del patio de la cárcel. Donde había estado cumpliendo condena diez años. Me pidió perdón. Por no haberme dicho la verdad. Y por haber puesto en peligro mi vida. Mi vida. Mi vida, dice. Ojalá me hubieran encerrado contigo. Yo quería abrazarles. Decirles que no me importaba que fueras contrabandistas. Pero mi cuerpo inmóvil era incapaz de reaccionar a todo lo que por dentro me estaba sucediendo. Y mi mirada estaba perdida en una negrura triste que yo no quería que él viera. Yo quería que me recordara corriendo hacia él con los brazos abiertos. Deseosa de abrazarle. Y con ese brillo en los ojos que da la tontuna del enamoramiento. Quería, quería apretarme contra su pecho. Y que en su oído solo se escuchara mi jadeo. Vete. 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 ¿Por qué has venido? ¿No ves que yo ya no puedo escaparme contigo? Que no tengo brazos, ni piernas, ni lengua. Si no puedo besar tu labio partido, vete. Vete que no quiero que me veas así. Vete. Antes de que me convierta en un mal sueño. Vete. Vete, 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 vete. Mira. Me puse tan nerviosa que el aparato este que mide el corazón empezó a pitar. El rubio se asustó y se marchó dejando sobre la cama las flores que había traído. Lo que son las cosas. Yo creo que escuchó mis pensamientos. En ese momento entró Piluca, la enfermera. Que ella no venía a asustar ni nada. ¿Qué va? Porque yo continuamente hago disparar el aparato este. Como tengo esta cabeza, que no para de darle vuelta a las cosas. Y en mi estado, ¿qué voy a hacer? Mira. ¿Quién ha venido a verte? ¿Qué te has puesto tan contenta? Mírala, mírala. Mírala, mírala. Si parece una novia con esas flores. Una novia. La novia de la muerte, pensé yo. Y me entró la risa. Es que la jodía Piluca siempre logra hacerme reír. Ella le dio un golpe al aparato y aquello dejó de pitar. Es que es muy bruta. Muy bruta, muy bruta. Y muy gorda. Si no la conoces, te da un poquito de miedo. Pero si la conoces, la entiendes perfectamente. Y yo su vida, bueno, su vida y sus dietas, me las conozco arderillo. Pobrecita mía. Por mucha dieta que haga, no adelgaza ni un gramo. Me lo cuenta todo por las mañanas. Mientras me lavas con mucho cuidado con una esponja. Que no digo yo que lo haga queriendo, ¿eh? Pero es que a veces no se da cuenta y el agua está congelada. La época esa que estuvo haciendo la dieta de la María Cala. Mira, oh, estaba insoportable. Me pegaba unos meneos. Que un día casi me tira de la cama. Hubiera estado bien, ¿no? Para reírnos un rato. Yo creo que eso la hizo darse cuenta de que se estaba empezando a desquiciar. Y se disculpó. Ibra, ¿sabe qué te digo? Que a la mierda la dieta. Que si tú eres puta y todo el mundo te respeta, ¿por qué no voy a ser yo una gorda respetable? La verdad es que los días aquí, si no fuera por ella, serían un aburrimiento. Ella, ella me pone al día de to, 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 tome lo cotillea. Que si, que si han ganado los socialistas. Que si, que si Felipe, que si un targuerra. Y que por fin han abierto la verja. Y que la gente entra y sale en coche y en moto. Que muchos han encontrado trabajo allí. Que se gana más que aquí. De mi padre no me ha dicho nada. Yo creo que este, el día que abrieron la verja salió por pata para Indiaterra. Por la que se le podía venir encima. Piluja pasó más tiempo conmigo que con su familia. Últimamente hasta come aquí. Claro. Como se esconde. Porque no quiere que la vean. Se trae cada potar, ¿eh? Que el otro día, el otro día, casi la pilló el doctor. Y montó una para disimular que, es que, es que casi me muero de la risa. Le dijo, ¡uy! ¿Qué lo hago para ver si reacciona? ¿Cómo era su comida favorita? Mira, don Francisco. Y don Francisco puso el grito en el cielo. Y le prohibió terminantemente que lo volviera a hacer. Aunque, aunque yo creo que en el fondo se sintió orgulloso en su afán de ayudarme a salir de mi estado. Es curioso que don Francisco, como le llaman todos en el hospital, haya acabado siendo mi médico. Era un joven muy estudioso, ¿eh? Muy estudioso y muy tímido. Bueno, tímido. Tímido lo sigue siendo. Al menos conmigo. La vuelta que da a vida. Para mí, tener novato siempre ha sido una responsabilidad. Y cuando esto sucedía, yo me decía, Lola, Lola, tú no puedes hacer nada que traumatice al joven. Que la vida es muy larga y el sexo muy importante. Tú, tú saca tu habilidad. Y va adelante. Las claves siempre eran las mismas. Paciencia, ternura y mucha verdad. Lo de la verdad se lo escuché decir a Conchita Velasco en la televisión. Un periodista le preguntó, ¿y usted cómo hace para interpretar también sus papeles? Y ella, ella con esos ojos de agua que tiene, que te embruja, sonrió y le dijo, Muy sencillo. Con verdad. Siempre con mucha verdad. Y juega con ella. Ahora vamos a jugar tú y yo, ¿verás? Verás qué bien lo pasamos. Yo creo que mi trabajo no está bien valorado por el gobierno. Nuestros servicios son iguales importantes que los de los médicos o los loqueros esos. Pues ellos, ellos tienen una paga del Estado y nosotras no. Nosotras no tenemos nada de nada de nada. Claro que también es un mundo lleno de irresponsables. El mío, ¿eh? El mío, digo. Anda, anda que no se me han acercado a mí, hombres, pasé, mis chulos. Quita, hombre, que yo trabajo para mí. Me fui ocupando de ellos hasta que poco a poco se fueron casando. Ellos sabían a lo que yo me dedicaba. Hombre, ¿cómo no iban a saberlo si lo sabía tocar y? Bueno, y parte del extranjero. Pero, pero nunca lo hablamos. Y la palabra gracia no estaba en su vocabulario. Ni eso, ni la intención de mover el culo. De trabajar, hijo, de tener un poquito de iniciativa. A mí, a mí me han querido más muchos vecinos que no tenían mi sangre. La calle está llena de gente buena. Si tú, tú lo único que tienes que hacer es ir de frente, sin maldad. El único, el único que me daba pena era mi hermano Luis. Porque él era distinto. Siempre supe que tenía mucho sufrimiento, pero, pero yo nunca tuve tiempo de sentarme a hablar con él para ver qué le pasaba. Estaba, estaba a las horas encerrado en su habitación, escuchando música. Algunas veces, cuando llegaba de trabajar ya de madrugada, le escuchaba llorar a través de la puerta. Tenía que haber entrado y preguntarle, pero, oh, es que estábamos cansados. Algunas noches, algunas noches se metía en mi cama y me abrazaba tembloroso. Recuerdo que una vez me llegué para preguntarle. Y descubrí unos ojos grandes como almendra, enrojecidos de tanto llorar. Eran unos ojos preciosos, pero muy tristes. Él puso su mano en mi boca para que siguiera en silencio. Y así pues nos dormimos una noche más. Pobrecito mío, qué mal lo tuvo que pasar. Hasta que un día se marchó sin decirnos nada. Por mi cumpleaños, por mi cumpleaños siempre me mandaba una tarjeta. Me decía que estaba feliz y que ya no lloraba. Ay, mi Luis, él también ha venido a verme. Claro, claro que sí, hombre, mira, mira. Cuando le veo entrar por esa puerta, oh, casi me muero. Mi hermano Luis, mi hermano Luis era una mujer. Sí, sí, una mujerona, ella y derecha. Me dijo, me dijo que vivía en Madrid y que tenía un trabajo estupendo. Muy orgulloso. Lo primero que hizo fue enseñarme su carnet de identidad. María Luisa Fernández Vega. Yo de él me hubiera quitado los apellidos. Total, sí, a esta familia no le dimos nada. ¿Para qué? ¿Para qué va a llevarnos siempre encima? Hermano, estoy muy orgulloso de ti. Sé que me estás escuchando. Por eso, por eso quería darte la gracia por haber cuidado de mí. Oh, llorar por dentro, llorar por dentro es muy divertida. Mientras intentaba resumirme los años que habían pasado desde su marcha. En un momento dado, se acercó a la cama, cogió mi mano y se la llevó a la entrepierna. Oh, qué coño más bonito tenía mi hermano Luis. Hermana, aquí antes había un corgajo que no me pertenecía. Luego, miró para la puerta para asegurarse de que no venía nadie. Se levantó la farda y me enseñó su felicidad. Hubiera sido tan fácil si lo hubiéramos hablado. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto hablar? Sí, las palabras son la mejor mercromina. Estuvo un tiempo haciéndome compañía. Antes de irse me dijo, Hermana, ya he hablado con el médico y no te va a faltar de nada. Yo quise decirle que no hacía falta, ¿eh? Que yo ya tenía mi piso pagado y todo pagado. Que siempre había sido una hormiguita. Que se fuera a Madrid tranquilo y que disfrutara de la vida. Ahora que había encontrado se la vivió en él. Hermana, ahora tengo que irme. Pero volveré. Se despidió con un beso. Un hasta pronto. Y me dejó sola. Bueno, sola, sola, sola. Yo no estoy nunca, ¿eh? ¿Qué va? Si esta habitación... Esta habitación es un trasiego de gente. Un no parar. Mira. Entre pirucas. Los médicos. Ah. Alguna parejita de enfermeros que por las noches y en la guardia se encierran aquí. Pa... Pa comerse vivo. Claro. Como se creen que no me entero de nada. Y me entero de todo. También han venido a verme mis amigas del trabajo. Sí. Han venido. Dos veces. El segundo día las echaron por escandalosa. Mira. Tenían que haberlas visto protestando como loba. Mientras se las llevaba. Que salió hasta en los periódicos. Vamos que me lo dijo. Y Lucas. Es que... Es que tienen ustedes que verlas, ¿eh? Son... Son muy ordinarias. Con muy buen corazón. Pero... Pero muy ordinaria. Muy ordinaria. Mira. Sentada a un lado de la cama. Aquí estaba la tanqueta. La tanqueta son cien kilos de puta. Tirando por lo bajo. Al otro lado. Al otro lado estaba la trolebu. La trolebu es que por diez pesetas te puedes subir en ella. Y sentada en la silla. Y sentada en la silla. Sentada en la silla estaba la sacacorcho. Ese es un hombre artístico. Que no sabemos por qué le dicen así. Pero tiene mucho éxito. Y presidiendo la cama. Aquí. La más lista de todas. La sin pescueso la llaman. Mira. Una risota. Un escándalo. Se venían aquí a pasar la tarde. Como si esto fuera una excursión. Vamos. A mí. A mí lo único que me molestaba. Era. Que me hablaban gritando. Como si yo estuviera sorda. Hombre. Ah. Eso. Y que querían maquillarme. Y que decían que estaba muy pálida. Muy pálida. Hija. Tanqueta. Si estoy en coma. A mí me gustaba que vinieran. Pero eso sí. De una en una. También. Han venido a verme. Muchos clientes. Sí. Como tuve tanto. Y con todo quedé tan bien. Pues. Que esta habitación. Mira. Esta habitación. Es un trasiego de gente. Un no parar. Que descansar, descansar. No nos dejan. ¿Verdad, hija? Yo le agradezco. De verdad. Porque si no. Si no. Que iba a ser torrilla. De más joven me he pasado a mí. ¿Eh? Eso. Porque no viajas. Hoy viajas. Viajas. Con Riva y yo. Nunca. Me enseñaron a pensar en mí. Cuando te has pasado media vida. Dando placer a otros. Llega un momento que no sabes hacer otra cosa. Mira. Uy. El destino. El destino. Ha querido que yo no tuviera nada pensado. Mira. Total. Para no poder hacerlo. Ahora eso sí. Me siento muy orgullosa de mi trabajo. Mucho. Mucho. Uf. Porque yo. Yo en mis brazos. He solucionado una cantidad de matrimonio. Es lo que tiene la experiencia. Que te da un saber muy aclaratorio. Yo. De cada hombre. Cuando abría la puerta. Ay. Yo ya sabía lo que querían. Y eso que la mayoría venían muy callados. Aunque parecía que les había comido la lengua al gato. Y entonces pues me tocaba a mí. Darle al palique. Para relajar. Pero claro. Como no tengo término medio. Reconozco que a mi hombre se me ha quedado dormido. Mi experiencia de puta. Se reduce. A tres mandamientos. Al vicioso. Vicio. Al casado. Consejo. Y al perdido. Amor. Parece un refrán, ¿verdad? Pero no. Es una cosa que me he inventado yo sola. Y que me ha dado muy buenos resultados. Muy buenos, sí. A mí se me han acercado muchas mujeres en el ultramarino y en la peluquería. Para darme las gracias. Para darme las gracias por haberlas ayudado con su hombre. Yo cuando le dé la gana. Pero eso. Eso. Cuando yo viva. Eso era impensable. Excepto para mí, claro. Mira. Yo. Yo parece que tenía un pasaporte diplomático nocturno. ¿Sí? Y consentido. Por los dos bandos. Ojo. La de trabajo. Que le he dado yo a esos guardianes de la ley en esa carita. A los españoles y a los ingleses, ¿eh? Porque yo, mira. Yo ya puesta, pues, no hacía distinciones. Yo iba siempre, yo iba siempre muy elegante. Con mi gafa de sol. Aunque fuera de noche. Porque eso, eso te da un aire de misterio. El bolso. Siempre a juego con los zapatos. Y unos modelitos. ¡Oh! Unos modelitos. Sacados de la revista donde salen las grandes estrellas. Y que me regalaban los americanos de la base. Pac, la modista. Me los hacía a medida. Mira. Con dos retales. Oye. Yo era mucho de llevar. ¡Oh! ¡Oh! Lo que llevara la Teilo. La Teilo a mí me encantaba. ¡Oh! Y la Brigitte Bardot. ¡Oh! Y la Brigitte Bardot. Esa. Esa era mi preferida. Miña. ¿Te quedas mejor que a ella? Me decía siempre Pac. Oye. ¿A quién has salido tú con esa clase y esa percha? Bueno, pues, así. Yo, de punta en blanco, me pasaba las noches en esa garita, resquebrajándome los labios en esos besos que siempre me gustó dar. Los besos son muy importantes, ¿eh? Porque en el beso, en el beso, se te va el alma. ¡Oh! Se te vacían las venas. ¡Eh! Mira, es como, como si flotaras. ¡Uf! Y los pies no los tuvieras en el suelo. Pero no te caes. No. Te puedes marear un poco, pero ya está. En el beso, en el beso está la pasión, la entrega. Si uno besa bien, ya tienes 90% del trabajo hecho. Bueno, hija Lola, no te pierdes. Pero a lo que iba, que yo, yo entraba siempre con mi bolso, ¿no? Y salía, salía con una maleta y repleta de tabaco y no sé cuántas cosas más. Yo nunca quise abrirlas, ¿eh? Para no asustarme. Ojos que no ven, que no ven, un problema menos. Pero vamos, yo, yo sabía que hacía contrabando. Lo que pasa que me hacía la tonta. Ellos me entregaban la maleta, la dirección y a quién debía dársela. Y así, pues me sacaba un sobresueldo. Que ellos decían que era por el buen servicio realizado. Pero vamos, que no, que no, que no, que no. Que yo sé, que yo sé que era por el riesgo y por el silencio, ¿eh? Por el... Pues llegué a tener tanta confianza con esos guardias que me dejaban pasear a mí sola. Por esas cuatro calles que tiene el peñón. Porque son cuatro, ¿eh? Cuatro calles. Allí no hay más nada. Hay que ver. Hay que ver la que tienen formado por ese cacho de tierra. Y no nos lo quieren devolver. Oye, pero si es que eso es nuestro. Irse ya de ahí, hombre. Irse ya. Además, ¿pa' qué lo quieren? Si allí no hay nada. Bueno, cuatro monos. Suelto. Oye, mira, a mí esos monos. A mí esos monos. Me dan un asco y una grima. ¿Y de dónde han salido esos monos, digo yo? Porque yo allí, selva a selva, no he visto. Mira, alguna vez, cuando paseaba sola por dentro, escuchaba a la gente gritar, indigna, al otro lado de la verja. ¡Debo vernos, Gibraltar, cabrones! Y yo, que estaba adentro, me ponía a gritar con ellos. ¡Gibraltar, español! ¡Gibraltar, español! Pero enseguida dejaba de hacerlo. No fuera que a detenerme, o lo que es peor, que se me acabara el filón del contrabando que tenían todos. Y no podía terminar de pagar mi casa. Recuerdo que una vez, mientras paseaba, mirando las casas y recordando lo que me decía mi madre, me encontré. Nunca lo van a creer, me encontré a John Lennon, sí, y a las chinas, las Ayoko. Yo les conocía de la revista, sí. Resulta que se habían casado allí mismo ese día. Hoy, mira, los pobres. Los pobres estaban rodeados de monos gritando, ¡Gel! 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 Eso sí lo entendí. ¡Gel, ayúdame! Mira, yo saqué de mi bolso monísimo, que siempre llevo un bocadillo de salchichón por si me aprieta el hambre. Los animales corriendo me lo cogieron de las manos en un pispá. Y ella no, 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 ella... Ella no, pero John sí. Y yo, muy amable, me dio la thank you. Pero nunca me compuso una canción. Y eso que le salve la vida. Ay, otra vez. ¿Otra vez? ¿De qué? Otra vez entré en una taberna. Bueno, que allí lo llaman pa. Necesitaba beber algo porque tenía la garganta con un papel de estraza. Y dije, hija Lola, date un caprichito. Y me pedí un jerecito. Que allí lo llaman Sherry. Y, pues, mientras me lo estaba bebiendo, me fijé que en una mesa del fondo había una pareja. Una pareja muy contenta y muy feliz. Y yo dije, uy, hoy esta pareja. Esta pareja a mí me suena, me suena. Hasta que los coloqué. Eran Ana Belén y Víctor Manuel, los cantantes. Mira, a mí me entró tanta emoción que me acerqué. Como si los conociera de toda la vida. Ellos, ellos no. Ellos al principio se extrañaron. Pero a los diez minutos, mira. A los diez minutos estaba muy íntimo. Me fue amable. Me invitaron a todo, a todo, a todo. Cuando yo ya llevaba tres Sherry, pues, me puse a cantar la escopla. Y ellos me preguntaron que a qué me dedicaba. Pues, hacer feliz a la gente. Mira, fue la primera vez en mi vida que a mí me dio pudo decir lo que era. Ya te tú, qué tonta, que si se lo hubiera dicho, seguro que Víctor Manuel me compone un N.P. Pero, lo pasamos más bien. Ellos se fueron ya a la tarta. Y yo me quedé allí, con los Sherry, cantándole coplas a dos ingleses que no me hacían ni caso. Esa copla en inglés que, durante tantos años, ensayé por si volví a mi rubio. Y que cada viernes, de promesa, le cantaba a mi Virgen del Consuelo. Ella era la única que me entendía, porque las virgenes entienden todos los idiomas. Allí, en su capilla, con ese olor a incienso y a vela que tanto me gusta. Me sentía muy tranquila, muy en paz. Además, yo le cantaba copla por lo bajito, para ver qué me decía ella. Bueno, ella, ella. Ella no me hablaba, claro, pero que me hablaba a su cara. Sonreía y se le llenaba de luz. Una vez se me acercó el cura y me dijo, chiquilla, dale y por Dios, canta otra cosa, o baja la voz. Que la copla no está bien vista en la iglesia. Y a mí, por las canciones de misa que me aburren un montón. Además, que a ella le gustaba. Y mira, hasta yo misma, cuando la ensayaba frente al espejo, me comía besos de lo bien que me salía. El rubio llegó tarde. Y la copla se quedó guardada hasta que... hasta que un día me llamó el capitán de la base de Rota. Esa base donde comenzó y terminó mi carrera laboral. El capitán había conocido a mi madre y quería que yo hiciera lo mismo que ella. Actuar, actuar. Pero si yo no sé, le dije, tú, tú puedes hacer lo que quieras, porque eres como ella. Eso me gustó tanto escucharla, que acepté. Pero de follano sin denocin, ¿eh? Acordamos el precio. Un pastón. Y venía un coche a recogerme y todo, que no tenía que ir en autobús como mi madre. Él se quedó encantado. Pero yo no... Yo no, yo no... Yo sabía que no tenía que haber aceptado ir a la base. Pasé unos días muy inquieta. Con un dolor en el estómago, no dormía por las noches. Pero lo achaquea al calo de julio, que se le pega en el puerto. ¡Ea! Pues llegó el día. Y antes de que vinieran a recogerme, me estaba dando una ducha, cuando sentí unos golpes en la puerta que parecía que le iban a tirar abajo. ¡Lola, abre! ¡Lola, abre, por Dios! Era Paca, la modrista que vive enfrente mía. Yo, mira, corrí a abrirla. Me enrollé una toalla. ¡Lola, Lola! En la calle hay dos policías que preguntan por ti, Lola, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Yo, nada. Quise tranquilizarla, ¿eh? Pero por dentro me tenía lo peor. Yo el contrabando ya lo tenía olvidado, pero, claro, lo mismo ellos no. Así que, mira, si hay que dar la cara, cuanto antes mejor. Y bajé. Y bajé, tal y como estaba, ¿eh? Porque Paca con los nervios no me dejó cambiarme. Mira, pues vamos a la calle y resulta... ¡Oh, resulta que no eran policías! ¡Que van a policías! Eran dos soldados que el capitán había mandado a recogerme. Pero, claro, como venían, con un uniforme de estos de gala que les quedaba muy apretado, muy apretado. ¡Oh! Mira, yo no sé qué comen esos soldados, ¿eh? Pero, ¡oh! Es que tienen unos cuerpos a más de desarrollados. Y allí estaban, en la calle, todos los vecinos, en los balcones. Como habían venido en un coche de esos... cortados por la mitad. Sin techo. Mira, querían que yo me subiera. ¡Hijo! ¿Cómo me voy a subir? No ves que nada más que llevo la toalla. Un momento. Please. Yo corrí a arreglarme. Y ellos se quedaron espantando a la chiquillería. Que, mira, los chiquillos se subían al coche como si aquellos fueran un cacharrito de la feria. Y Paca, Paca me ayudó a todo. A vestirme, a peinarme. Estaba muy orgullosa. Porque yo había decidido ponerme mi traje blanco de piqué. Que, por supuesto, me había hecho ella. Y que iba... Que iba divinamente. Con la bata de cola de mi madre. Que todavía guardaba. Y que Paca, Paca me había almironado con mucho esmero. Vea. ¡Po, Paca! Los vecinos se despedían de mí. ¡Adiós, Lola! ¡Adiós, hijo! ¡Adiós! Paca también. Paca me dio un beso muy sentido. ¡Adiós, Paca! ¡Adiós! Oh, la bruma en mi cara. ¡Ah! Y un viento suave, con olor a sal. Y un sol, un sol que parecía que me estaba acariciando. ¡Ah! Respiré hondo. ¡Ah! Muy hondo. ¡Ah! La vida no me cabía en el pecho. Volví a el más bonito de mi vida. El más bonito. ¡Ea! Pues llegamos al cuartel. Y otra vez los soldados me abrieron la puerta del coche. Y de repente, todas las miradas se clavaron en mí. Y los soldados saludaban, muy contentos y muy sonrientes. Y yo, ¡Hello! 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 Mira, estaban muy contentos porque muchos soldados celebraban la despedida. Y después de años allí, se los llevaban a su país. Mira tú, los pobres. Ahora que sabían español, se los llevaban de vuelta. Me dijeron que también era un día festivo importantísimo en su país. El 4 de julio, las fiestas, las fiestas, eran en el exterior, en plena pista de aterrizaje. Allí, allí con los helicósteros, los aviones aparcados. Y un escenario, un escenario con muchas luces y muchas, muchas banderas americanas. Y que pensaba en ella todos los días. Por un momento, vi tanta verdad en los ojos de ese hombre, que le abrazé y le di la gracia. Y de repente, en sus miradas, imaginé la de mi rubio. Y de repente, en sus miradas, imaginé la de mi rubio. Fue el sol más detalle, solución formil. Llévame por calle de lleno y amargura. Y ponme el gaura y hasta escúpeme. Échame en los ojos un puño de arena Mátame de pena, pero quiéreme Mira que te llevo dentro de mi corazón Por las lucidas de la marenía Te lo juro Mira que el pago en el mundo no hay nada más que tú Y que mi saca y si digo mentira se quede en sí Por ti no me caía la arena Por ti no sería capaz de matar Y que me deciste el viento que por ti me grino Eso con la mano sobre el evangelio de los puros Fue el momento más feliz de mi vida El más feliz Sí La felicidad existe Y el destino El destino me tenía guardado un pellizquito de gloria Un instante de felicidad que jamás podría olvidar El capitán El capitán empezó a aplaudir entusiasmado ¿Y ahora qué te pasa? Si yo sé que tú no lo quieres escuchar Pero que yo necesito contar Venga Dame un poco más de tiempo Solo un poco más Recuerda que si uno quiere puede Pero el capitán, el capitán empezó a traer entusiasmarme y poco a poco se le fueron sumando. Mira, me cogieron en brazos, me bajaron del escenario, me llevaban de un sitio para otro. Cuando alguien cogió una bandera americana y empezaron a mantearme, lanzándome al aire, cada vez más alto, cada vez más arriba, yo sentía la tela crujir. Y ellos, cada vez más alto, cada vez más arriba, entre las nubes me pareció ver la cara de mi madre. Y ellos, cada vez más alto, cada vez más cielo. La tela se rascó y me colé entre las bardas y las estrellas. Lo último que recuerdo es el sonido de mi cuerpo contra la pista de aterrizaje. Quedé en coma y así llevo... una barbaridad de tiempo. Mucho, demasiado. Nadie tuvo la culpa, ¿eh? Fue el destino. Fue el destino. Mi destino. ¿De acuerdo? Cuando la gitana nos leyó la mano. La línea de la vida la tienes cortada. Qué razón tenía la odia. Vea. Pues llegó la hora de emprender el viaje. ¿Verdad? ¿Verdad que bien nos vamos a pasar? ¿Verdad? 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 ese camino. Vivir no ha sido fácil, pero ha merecido la pena. Gracias por ver el video.